Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo abierto y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente reflejado en el humor de la gente presente aquí. Todos, sí, todos, ya empiezan a sentir, a vivir, a disfrutar de lo que podría llegar a ser una verdadera fiesta del fútbol. Esperemos que podamos obtener muchas alegrías durante el transcurso del juego. A continuación, se nos viene la fiesta del fútbol. Estamos en uno de los estadios más modernos y de alta tecnología del fútbol. El Feltins Arena, 54321, con ustedes, el Diplo Nacional de Japón. El Feltins Arena, 54321, con ustedes, el Diplo Nacional de Japón. Amigos del fútbol No se muevan de allí Esto está por comenzar México contra Japón El arquero la manda lejos Abre la defensa con un pase entre líneas Decide abrirla por la derecha Buena pared Tira un pase largo al vacío Aleja el peligro por ahora Pudo ser una linda posibilidad de peligro Por un arco rival Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad Gran pase a través de la defensa Ponda nunca la da por perdida Traba, lucha Pero aquí, aquí no le puede pegar a la pelota Le faltó un toque final Abre, muy bien Ahí va, oportunidad de gol Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado La juega profunda Hernández Remata el arco Intenta un pase vacío Recibe el pase en el área Envío largo del arquero Nagatomo Magnífico lo que hizo Se la saca de encima Ahí va Abre el juego hacia la derecha Y arranca la contra Onda Busca al delantero por un pelotazo Es un pase que rompe la defensa Nagatomo Busca un compañero Qué bien se demarcó por afuera Remata de cabeza La pudo meter de cabeza Tenía muchas opciones dentro del área Grandes pliegues del cielo La abre al sector izquierdo Buen pase Qué bien se escapó Herrera La juega profunda Aleja el peligro Con ese despeje Lion Centro al medio Esto sigue empatado Amigos del fútbol Lamentablemente Esto está Cero a cero Onda Pasó muy bien Onda La distribuye por el costado derecho Qué buena pelota le pusieron Pase largo por arriba Gana arriba Cabezazo Ahí está el arquero Impresionante Abre muy bien la defensa con este pase Onda El peor arco El remate que pasa cerca Y ahora El árbitro decide Finalizar los primeros 45 minutos Nos vamos Nos vamos a los vestuarios México No pudo abrir el marcador Y se va al descanso Con un cero a cero El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos Nos vamos al descanso A final de la primera parte Con un cero a cero Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro Quiero creer que esto No va a terminar cero a cero A ver muchachos Vamos a darle moción A los hinchas Por favor Guerrera Lion Juega la pelota Y la pica Onda Busca al delantero A ver si lo encuentra La abre al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase vacío Hay situación complicada A ver si aprovechar el espacio Rechaza el balón Para salir del abogado Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intenta atacar por el medio Están estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Abre la defensa Con un pase entre líneas Lion La recibe abierta Cuidado Cuidado Ahí va el disparo Por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Kagawa Entró para darle Más control al equipo Y más fluidez Al circuito de pases Es una buena variante Guerrero Guerrero Hernández Abre el juego Por la izquierda La rodilla La rodilla Bien hacia adelante Gran pase a través de la defensa Pasó muy bien Pasó muy bien Allí están despejándola Japón Recupera la pelota Y busca adelantarse Hernández De knockout El arquero Había tapado muy bien El primer remate Pero no pudo hacer nada Con el rebote El tucho que el arquero Podía complicarse solo Y al final Tuvo su premio La pelota quedó bollando Solo fue cuestión De empujar El entrenador Decide realizar Otro cambio En su equipo Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Efectivamente Están en desventaja Pero no tienen que desanimarse Les queda tiempo Para dar vuelta Al marcador Hernández Intenta un pase vacío Qué buena pelota Le pusieron Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentás En arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota La juega profundo Por afuera Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu En los primeros minutos Pero cederle la pelota Al rival Es una invitación Para que les amarguen El partido Japón Realiza otra modificación Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Esto sigue 1 a 0 Y nos acercamos Al final Japón Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico Decidió poner Un jugador rápido Con la pelota Quizá para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Algunas contra Atención Para el centro Ahí que está Mechazando el centro Aleja el peligro Por ahora La pelota salió Y es saque Lateral Aguantará Aguantará Qué ciertas Se volvieron Los defensores Se salvaron De milagro Creo que todavía No sale De su asombro Estamos en tiempo Adicionado En cualquier momento Se termina Esta historia Gran oportunidad ¡Gol! 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 ¡Eneorma definición Viva el fútbol! ¡Qué manera de lograr el empate, ahora sobre el final del partido en el momento justo ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para Arquero La puso en el fondo del arco La colocó arma, guarda, bien lejos del Arquero como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe pero de todas maneras fue un jugador Le responde con goles al entrenador Estuvo certero el DT Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota, chao Ya estaba festejando su gol, increíble Se ha terminado el partido Aguanten, corazones, aguanten Final dramático Esto se define por penales Ambos equipos fueron inteligentes en el planteo y no se sacaron diferencia El desarrollo fue parejo, por eso el empate Está bien, es un resultado justo Final del partido Con empate en el marcador Así que amigos del fútbol Comenzamos a vivir, sentir, disfrutar Se viene el show de los penales A continuación Comienza la definición Comienza Comienza el show de los penales Laste fuerte su corazón También querido Diego Aguanten, corazones, aguanten Porque esto no será apto para cardíacos Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal Así va, se adelanta Disparo Definió con una gran exactitud Notable certeza en esa definición Viene el disparo Gol ¡Qué bien aguantó la presión! Ahí se acerca el segundo pateador ¡Tiró! ¡Atajó! 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 La pelota del arquero Ahí se acerca el segundo pateador Muy buen disparo Excelente definición México Busca igualar el marcador Allí va, se adelanta Gol El arquero para un costado La pelota al otro Allí se va preparando Para la tercera ejecución Gol El arquero Pelota del arquero La pelota es del arquero Que defiende magnífico los tres palos Tiró al arco Gol ¡Excelente! Definición excelsa Exquisita Definición del ejecutante Ahí está el encargado Del cuarto penal Para su equipo ¡Tiró! Gol 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 Ahora estamos 3 a 3 Herrera Es el quinto en la lista No dejó que los nervios lo traicionaran Bien pateado Japón está obligado a marcar Para seguir con vida Atajó, atajó, atajó Y con esta celebración Porque además ganó el partido Es el final del juego Ningún equipo bajó los brazos En el tiempo extra Así que hubo que ir a la definición Desde los 12 pasos Para encontrar un ganador Fue un encuentro duro Trabajo